Joaquín, muchas gracias. Buenas noches, amigos. Qué gusto saludarlos para la sección de entretenimiento, donde les tenemos recomendaciones, pero también algunas sorpresas. Así es que ya saben, como es costumbre, tomen su libreta, prepárense, porque en especial tenemos sorpresas bien interesantes que se pueden llevar a su casa. Pero primero vamos a hablarles de lo que pueden ir a ver al cine. El viaje más largo es una película muy interesante que especialmente me llama la atención, porque tuve el privilegio y la oportunidad de ir al set de filmación allá en Carolina del Norte, cuando estaban rodando unas escenas como a 42 grados centígrados de calor y estaban en un rodeo y había toros y caballos y estaba muy interesante. Y decía yo, bueno, ¿de qué se va a tratar esta película? Después me tomé la atención de ver de qué se trataba este libro de Nicholas Sparks, que es un autor que ha tenido una enorme cantidad de éxitos. Este sería el décimo libro, él lleva muchos más escritos, pero este sería el décimo que es adaptado a la pantalla grande. El diario de una pasión, Cartas para John, son algunas de las películas que él ha hecho y bueno, ya saben que el corte es romántico. Así es que es una película romántica que entrelaza dos historias, una de hace muchos años, otra más moderna que tiene que ver ahí con estilo western, pero moderno, pero lo más interesante es la manera en la que se juega con el tiempo y es tal vez la diferencia que maneja el autor con esta historia. Fuera de eso, es una película que dura aproximadamente 128 minutos y que si no van con pareja, a lo mejor se pueden aburrir tremendamente y sobre todo si andan ahí dolidos del corazón, se sienten tristes, entonces se pueden perder en el contexto porque es una buena historia, una buena película. La chica está muy guapa, el galán es un galanazo, es el hijo de Clint Eastwood, imagínense. Y también sale por ahí Melis Bayon, que es la chica que salía en la serie de Glee y que la vamos a ver pronto como súper chica. Así es que está muy interesante si la quieren ir a ver, pero que vayan con su pareja, la van a pasar muy bien, van a estar contentos, el viaje más largo que distribuye la 20th Century Fox. Ya está en todas las salas de cine, me encargué de checar la cartelera y créanme que en todos lados está. Ahora vamos a platicarles ya de cine en casa, de algo bien interesante que es Birdman y que estoy muy contento porque no nada más por todos los Óscares que se llevó y porque desde que estuve en el cine yo dije, que esta película va a ganar mucho y no porque el director sea Alejandro González Iñárritu, sino porque es una película muy buena. Se la recomendamos cuando estuve en una pantalla grande y ahora que la 20th Century Fox la ha sacado para formatos caseros, pues se la seguimos recomendando. Sobre todo porque tanto en su versión DVD, que es la que tengo aquí en mis manos, como la versión Blu-ray, goza de una imagen y de un sonido estupendos, que ya saben que no por nada Martín Hernández también estuvo nominado en el departamento de audio y bueno, lo conserva sobre todo si ustedes cuentan con un televisor de alta definición que tenga estas características. Se la recomendamos muchísimo, tiene pues varios especiales, tiene una galería de la fotografía del chivo, por ejemplo, que está impresionante y sobre todo la película que la van a disfrutar mucho. Y por cortesía de 20th Century Fox Home Entertainment, tenemos tres DVDs como este que tengo aquí y dos Blu-rays, también con todos sus contenidos adicionales, para quienes nos escriban a contacto arroba julioveles.info, que están viendo ahorita en sus pantallas, y nos diga el nombre de los cuatro protagonistas. Aquí tenemos a uno, ya saben quién es, sobre todo los fans de Batman, y pues se van a poder llevar una de estas películas a su casa. Está muy emocionante. Tenemos aquí una recomendación también que es Elementary, que es la segunda temporada de esta serie de televisión, que a mí en lo particular se me hace extraño, porque pues en vez del Dr. Watson está en nuestra época actual, y en vez del Dr. Watson es una chica que es la bella Lucy Liu, y tenemos por ejemplo aquí a Johnny Lee Mailer, que sería Sherlock Holmes. Está muy interesante. Es la segunda temporada de seis discos, 24 episodios. Tiene por ahí cuatro especiales, escenas borradas, bloopers. Hay comentarios de algunos episodios en especial. Y bueno, es nuestra recomendación de Paramount Pictures, que no tenemos para regalarles, pero sí, también de Paramount Pictures tenemos esta maravilla para los chiquitines, que es animales por doquier de los Bubble Guppies. Ya saben que a los niños les encanta esta serie de Nickelodeon, porque aparte de que está muy divertida de estos seres submarinos, también les enseña muchas cosas. Les enseña a contar, a ser amiguitos, les enseña colores. Y en esta ocasión habla de los animales. ¿Qué hace un rinoceronte y un oso polar debajo del mar? ¿Quién sabe? Bueno, el oso polar sí. Pero tiene seis episodios muy divertidos que sus niños en edad preescolar van a adorar. Pueden ya conseguirla en tiendas, pero tenemos para ustedes, por cortesía de Paramount Pictures, tres DVDs como el que tengo aquí en mis manos. Niños atentos, díganle a sus papás que corran a la computadora y me escriban un correo a contacto arroba julioveles.info y díganme el nombre de los niños o de los protagonistas que salen aquí. El nombre de los personajes, ¿eh? Tres, cuatro que nos digan que se vea que son fans y se van a llevar su película. Y bueno, tenemos que cerrar con broche de oro con algo que a mí me emociona muchísimo, porque pues finalmente se cierra la trilogía, que era un libro, pero son tres películas de El Hobbit. Y tenemos aquí en mi mano derecha, vamos a ver ahorita escenas de la última película, pero en mi mano derecha tengo El Hobbit, La Desolación de Smoke, pero la versión extendida, la que tiene 25 minutos adicionales, la que tiene tres Blu-rays, la que tiene un montón de contenidos, horas de entrevistas especiales. Bueno, está muy padre, vale bastante la pena. La espera entre la edición regular y esta valió la pena, además de que tiene aquí como la... como si fuera una pasta de libro. Está muy padre, se la recomendamos mucho. Y aquí tenemos también, por supuesto, El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, que hace muy poco estuvo en salas de cine y que este combo pack incluye el DVD, el Blu-ray y la copia digital que pueden ver donde quieran. Además, también de contenidos adicionales y, por supuesto, el video musical, que a todos nos encantó, porque despide finalmente nuestra visita a Tierra Media. Estos dos que les estamos recomendando y que están viendo ustedes escenas de la tercera parte, de la de los Cinco Ejércitos, Warner Home Entertainment, para ustedes tiene el combo. O sea, los que ganen se van a llevar las dos. Y tenemos tres combos. Tienen que tener reproductor Blu-ray, por supuesto, para que gocen de los sonidos, de la voz de Smog, de los ejércitos, de los golpes, de las batallas. Está increíble. Pero se van a llevar un set cada uno de ustedes escribiéndome a contacto arroba julioveles.info y me digan tanto el nombre del director como un pequeño resumen de qué se trata el Hobbit, el libro, de qué se trata, qué pasa, quién va, qué sucede y en qué termina. Estos son los requisitos para llevarse este asombroso combo y todos los demás premios. Y bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Hay un fin de semana que se pueden divertir todavía. Los niños, su último fin de semana de vacaciones. Pásenla muy bien y la semana que entra tenemos muchas más sorpresas. Joaquín, me dio mucho gusto saludarlos y que tengan un excelente fin de semana.